Hoy fue liberada la estudiante universitaria Elsa Valle, quien se encontraba recluida en el sistema penitenciario La Esperanza por participar en las protestas ciudadanas. Valle estuvo 75 días encarceladas y fue axuelta ayer por una sentencia el juzgado séptimo del Distrito Penal, que también ordenó la liberación de Irma Centeno y Yuri Valeria Rivera. La sentencia alega que las acusadas colaboraron con las instituciones a cargo de las investigaciones penales y por tanto el Ministerio Público decidió prescindir de la acción penal en su contra. Maynor Salazar y Claudio Tijerino estuvieron en el momento que fue liberada y nos cuenta la historia. Rebeca Montenegro no pudo dormir. El miércoles por la noche supo que el Ministerio Público decidió suspender el procedimiento judicial en contra de su hija Elsa Valle, presa política del régimen de Daniel Ortega durante 75 días. Yo me enteré a través de las redes sociales. En el mismo instante llamé al abogado y me dijo que había visto que ya había una resolución del juez para liberar a mi hija, o sea, donde ella quedaba absuelta por el hecho de que ella había prescribido la acción penal. Rebeca se apostó en las afueras de La Esperanza desde las 6 de la mañana del jueves y después de más de cuatro horas de espera, Elsa Valle finalmente fue liberada. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! ¡Se pudo! ¿Esa qué palabra les decía al pueblo de Nicaragua? Que siempre sigan en pie. Allá acaban de poner a otras muchachas en una camioneta sin placa, no la dejaron salir por aquí. Que sigan en pie, que no den su brazo a torcer nunca, nunca. ¿Quiénes son esas muchachas que llevan esa camioneta? Irma Centeno y Yuri Valerio. Hubo negligencia médica, hubo maltrato psicológico, hubo de todo ahí adentro. Hay muchos elepates, cucarachas, ratones, chancomiéndose nuestra comida, ahí salimos súper enfermas. Así como salimos liberadas hoy, es porque Dios ha escuchado nuestras oraciones y en el nombre de Dios Nicaragua va a ser libre pronto. No habían pruebas en tu contra, nada. No, nada, nada, nada. ¿A qué se refieren cuando dicen que vos colaboraste, Elsa, en las investigaciones? El calvario de la familia no termina. Carlos Valle, papá de Elsa, fue apresado el 15 de septiembre durante una marcha en la que exigía la libertad de su hija. Ahora a él lo acusan de varios delitos, entre ellos terrorismo. Mi esposo está detenido ahí en el chipote, ya hoy son 13 días. No lo he visto, no sé nada de él, nada más que los oficiales de ahí, del portón del chipote, del portón principal, cuando yo les pregunto que qué pasó con mi esposo, que cuando lo voy a ver, ellos solamente me dicen que él está bien, que él está tranquilo ahí y que esperemos, nada más eso me informan. Ya he ido a los juzgados a ver si hay acusación, no hay ninguna acusación, no hay nada pues de que amerite o que haga pues que las autoridades lo tengan ahí secuestrado.